Un médico del CESFAN hizo pública una carta en donde pretendían estafarlo, haciéndole creer que tenía una millonaria herencia. El profesional hace un llamado a la comunidad a no creer en este tipo de artimañas. Con sellos de Francia y todos sus datos personales, el médico Sebastián Acosta del CESFAN recibió hace unos días una carta en la que un bufet de España se ofrecía a cobrar una millonaria herencia que el profesional tendría en ese país europeo. Para hacer efectivo el cobro, el médico debía enviarle algunos datos y asociarse con este grupo de abogados con quienes se dividiría las ganancias, estafa que rápidamente denunció a la PDI. Yo al tiro dudé de que esto fuera real y más que nada fue a la PDI para ver si había que hacer algún procedimiento para informar de que había una posible estafa que estaba llegando a Natales y me dijeron que no se podrían realizar muchas acciones porque la persona a quien inculpar no estaría aquí entonces sería muy difícil pesquisarla. Pero también me contacté con la brigada del crimen y apareció información sobre esta misma banda que ha mandado alrededor de todo el mundo las mismas cartas y que están llegando a Puerto Natales también. Bueno, tú la has publicado más que nada para la estafa como ella, ¿no? Sí, para que cuando lleguen este tipo de estafas que no hayan llegado hasta la fecha que la rompan la carta o que la avisen a todos los familiares que tengan de que eso no existe y que no den nunca sus datos porque al parecer esta banda se dedica también a secuestrar a las personas que las hacen viajar a España para hacer firmar documentos o también le hacen robo hormiga con transacciones o cuentas que les van pidiendo dinero para poder enviar certificados y así como avanzar en los trámites legales. Cabe destacar que la estafa está tan bien armada que cuentan con página web y hasta un número de contacto telefónico en el país ibérico. Por ello, siempre es bueno recordar que existen grupos delictivos que viajan a Europa exclusivamente a robar, por lo que no extraña que usted reciba todo este tipo de datos.